La pandemia del COVID-19 ha estremecido nuestras vidas, pero también nos ha hecho testigos de las heroicas acciones que se han producido a diario en los hospitales. Arriesgando su vida, médicos, enfermeros y todo el personal sanitario ha demostrado que ante situaciones de grave crisis, con la ayuda de Dios, podemos y debemos sobreponernos. Por desgracia siempre ha habido epidemias que cíclicamente han sacudido ciudades y países enteros diezmando la población. A lo largo de su vida, el médico y ginecólogo español José Gálvez Ginachero tuvo que luchar contra el cólera, la peste bubónica, la gripe y la tuberculosis, enfermedades que mataron a decenas de miles de personas durante los siglos XIX y XX. Cuando aún era estudiante de medicina en la ciudad de Granada, Gálvez ya tuvo que intervenir a causa de la epidemia de cólera que se cebó con aquella ciudad. Pero a pesar de las fumigaciones masivas, la epidemia penetró en Málaga, su ciudad natal, matando diariamente a decenas de personas. Años más tarde, el doctor Gálvez comenzó a trabajar con los enfermos de lepra, a los que atendía personalmente en el hospital. Y era tal el cariño y la atención que les proporcionaba, que a sus espaldas los enfermos se referían a él como San José. A falta de las vacunas adecuadas, en aquella época las epidemias se desencadenaban irremediablemente. Así, durante la invasión de la mal llamada gripe española de 1918 a 1919, algunos médicos mostraron su convicción de que no se podía disponer de un medicamento verdaderamente específico. Por su parte, Gálvez Ginachero, que en aquellas fechas ya era un célebre ginecólogo, defendía a ultranza la asepsia y las medidas higiénicas. Ante la impotencia de la medicina de laboratorio, él predicaba la prevención como mejor medida profiláctica. Siempre luchó por la mejora de los servicios básicos, conducciones de agua potable, canalización de alcantarillado, por ser la defensa más eficaz ante enfermedades contra las que no se dispusiera aún de una vacuna. También tuvo que luchar contra la peste que periódicamente infectaba el puerto de Málaga con consecuencias catastróficas para la economía. Cuando en 1923 fue designado alcalde de su ciudad, José Gálvez orientó con todas sus fuerzas la política municipal a una labor social sin precedentes. Intervención decidida en las condiciones higiénico-sanitarias, particularmente con la canalización de las aguas y el alcantarillado, mejora global de los establecimientos hospitalarios existentes y creación de otros nuevos, intensas campañas de vacunación, construcción de barriadas de protección oficial y, en general, cuantas acciones dictaban su ciencia y su conciencia para cuidar la salud de sus ciudadanos. Como alcalde, Gálvez Ginachero había heredado una ciudad con grandes problemas económicos, sin confianza en sí misma y con enorme temor ante el futuro inmediato. Pero en lugar de ensimismarse en ideologías, además de las donaciones que realizó para multitud de acciones sociales, el doctor Gálvez trató de crear un municipio más solidario. Tuvo la valentía de afrontar los problemas desde su raíz, invirtió grandes sumas para el bienestar de los malagueños y dotó a la ciudad de las más elementales infraestructuras sanitarias. Ningún alcalde anterior había llegado tan lejos en políticas sociales. El doctor Gálvez fue también pionero en la defensa de los derechos de las mujeres. Durante su mandato como alcalde, Málaga tuvo la primera mujer concejal, Teresa Aspiazu, que desempeñó con gran eficacia su tarea al frente de la política educativa. A pesar de las críticas recibidas por la mentalidad dominante en su época, el doctor Gálvez no dudó en incorporar en su equipo de gobierno a una mujer, cuando ni siquiera podían votar en las elecciones. De hecho, tras la dimisión de Gálvez como alcalde, no hubo más ediles femeninos hasta la democracia. Pero quizá las acciones más destacadas del doctor Gálvez se produjeron durante la Guerra Civil y la posguerra. Al estallar el conflicto armado, refugió en su clínica particular a decenas de personas. Se trataba de sacerdotes, monjas o laicos cuyas vidas corrían grave peligro. Y tras la entrada en Málaga de las tropas italianas, escondió a varios miembros muy significados de izquierda republicana, disfrazados como parturientas, hasta que pudieron evacuarlos. Todas estas acciones pusieron en grave peligro su vida, llegando a ser encarcelado dos veces en aquellos años. Providencialmente, consiguió escapar de la venganza de ambos bandos. Las purgas y los juicios sumarios en Málaga también fueron ocasión para que Gálvez librara a muchos represaliados de la pena de muerte o para que consiguiera atenuarles la condena. Su testimonio de descargo fue decisivo para conseguir numerosas absoluciones, dado su enorme prestigio. En muchas familias malagueñas todavía se recuerda su intervención salvadora, a pesar de los enormes riesgos que corrió. Para poder realizar su extraordinaria labor, siempre le impulsó y sostuvo su fe cristiana. La actividad caritativa constante que le empobreció, el incesante cuidado hacia sus pacientes, que le agotó físicamente hasta la enfermedad en muchos momentos de su vida, y su inquebrantable confianza en Dios, a pesar de las grandes dificultades y problemas que tuvo que superar, hicieron germinar su fama de santidad. Cuando murió, una ola de dolor sacudió la provincia y miles de personas sintieron su fallecimiento como la pérdida de un padre. Bajo una lluvia torrencial, toda Málaga acompañó el cortejo fúnebre, convencida de que acababa de morir un hombre santo. Hoy, la causa de beatificación de José Galvez Ginachero ha culminado la fase diocesana y continúa el proceso en el Vaticano. Nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, intentamos imitar su gran ejemplo y le pedimos su intercesión, rezando confiadamente la oración aprobada por la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias.